Os voy a explicar por qué es tan importante lavarse las manos para luchar contra este virus. Mirad, enfoca aquí. Mirad, este es el virus. Este es el coronavirus. Aquí tiene unas proteínas de fósforo, aquí pegada, y el virus tiene una membrana que lo protege al virus y tiene aquí unas piculitas que son glicoproteínas, que son así. Fijaros, esto es lo que tiene el virus. Estas cositas que tiene ahí, por eso lo dibujan así, como una corona, que da una imagen de corona, virus, pues estas glicoproteínas son las que cuando entran en vuestras mucosas, en el ojo o en la boca, porque por el culo es difícil contagiarse ahora, lo que hace es, con esta glicoproteína ahí, se ahiere la mucosa, y entonces empieza ya a poner, no ha infectado, y ya se mete por ahí, y no empieza a dar la tos, la neumonía y todo, y se va adhiriendo la mucosa. ¿Qué hace el jabón? El jabón rompe esta glicoproteína, rompe esta membrana, y deja al virus aire y se muere. Por eso es tan importante que os laveis las manos, porque lavarse las manos, el jabón, se carga al bicho. Entonces vosotros, si vais a un sitio, tocáis algo, es muy difícil, ahora mismo si hay virus de estos, pues aquí en la mesa, en los papeles, en cualquier sitio, en las barras de los autobuses, la única manera de destruirlos es el jabón. Mientras está afuera, el jabón en vuestras manos es lo importante, porque las manos es lo que os lleváis a tocaros el ojo, a sacaros un moco, a tocaros la boca, porque el dedo en el culo se lo mete poca gente. Por eso es importante que os laveis las manos, porque lo mata. Agua y jabón, bien lavada, y nos vamos cargando los coronavirus poco a poco. Nada más que quería decir eso. Es importante también que se me ha olvidado la lejía. La lejía, en esta proporción, 50 mililitros de lejía en 500 de agua, sirve también para matar al coronavirus en todas las superficies, incluidos en los retretes, porque está demostrado que el virus también se puede transmitir por la orina o por la hece. Por ejemplo, si estáis meando en un sitio donde está la mierdecilla pegada, y a lo mejor ahí ha cagado alguien con el coronavirus, los hombres siempre tendemos a apuntar a la mierdecilla para limpiar, es una costumbre que tenemos, pero si tiráis de la cadena esas cadenas de presión, esas microgotas que pueden subir las podéis atirar y es como si destornudaran en la cara. Y a lo mejor ahí ha meado o ha cagado alguien que tiene el coronavirus y se os puede transmitir. Por eso la importancia de limpiar todo con lejía y agua en esa proporción. La cocina, la casa, los retretes, porque en esa proporción el coronavirus se va a tomar por saco. Y luego vosotros, las manos, para no echaros la mucosa. Importantísimo. Hasta luego.